Si uno queda electo y no llega y no llega, y a veces pensamos que todos tenemos que dar el tiempo. Porque si no damos el tiempo, tal vez solo llegamos y pedimos y pedimos y no hacemos nada allí. También tal vez nos costaría un poco lo que yo pienso. Tal vez si uno queda electo y no quiere realizar el trabajo, tal vez yo pienso, tal vez que lo diga de una vez. O sea que como hay proyectos que vienen en la comunidad, tal vez ya en ese lado tal vez a esa persona que queda electa. Si no cumple también a él también, que no lo cumple, que él tiene que, no sé, que recorrer. Porque si seguimos como está, va a seguir siempre como estando, como yo estoy escuchando. Es porque yo hasta, por el momento yo no tengo experiencia todavía, porque hasta ahorita llevo un tiempo como presidente de Cocoa. Y como ya, por llevar tiempo, uno ya va aprendiendo lo que uno tiene que hacer, pero legalmente cuando uno tiene, digamos, ese deseo, más que todo responsabilidad de asumir el cargo, eso sí quiere, la persona quiere o no quiere, miren, si eligieron, tiene que hacer ese esfuerzo para cumplir con el cargo que uno tiene que elegir, porque si no, vamos a seguir, tal vez como ya dijeron los compañeros, solo nada más están ocupando el puesto y no junto con el trabajo. Bueno, pues, es una, más que todo, pero… Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, señor alcalde, para mí sería, o sea, que levantarnos las manos, o sea, como que estemos, si estamos dispuestos a cumplir, pues, si llegáramos a hacer el evento, va a levantar la mano, y si alguno que no puede, entonces que nos levante, de repente, solo seis años, pueden estar decididos, pues, ahí queda. Y ya queda. Porque, si con la pregunta de ella, que no vamos a poner, y como decían, nos va a llamar, que la pregunta vamos a alguien, y que no tiene la decisión de tomar el cargo, ahí es un consejo que me va a llevar.